, ¿Qué pasó, Juan? Por el consejo de los Bibliadán a ese mes, ¿eh? ¿Por cuáles creyó usted? ¿Cual creyó usted? Pues de exigio, ¿cuál era otro? No hallo es que Luis Sánchez le cantaba como el botón ni que se hacía yo Tu sólo tú, una boleta, tenemos amor, que el amor se paga el mentir desagrado junto a los jefes y el paga el prieto de nuevo he dicho que la gente se está dando y lo compartimos y a todos ustedes les vamos a ver porque venimos en esta revelísima publicación a baile de 15 años que se tiene permitido ojalá que cuando vengamos y que les cobren también vengan porque no es justo que venga nomás porque es de acá hasta morir ahora que te haces a todos ustedes las personas que tenemos que llaman esto que te perdonen Dios de Israel tú pensaste que vamos y regresaste por mi y estaría quien será tu eres de mi boca tu eres dos amas el corazón es mi vida entera no puedo cumplir de más sin ser de la vida afuera que te dejo por ustedes en mi ciudad que me dio con este trono y te, que van a luchar de más y estaría entre mí y además ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!